¿Qué fue lo que sucedió ahora en este instante en el despacho? Bueno, nos reunimos con Ricardo Bertolino, director ejecutivo de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático. Esta red básicamente es una red internacional de municipios que básicamente el objetivo de la red es ejecutar proyectos El beneficio que tendríamos con un municipio será además de acceder a una serie de cursos a un curso particular específico para la elaboración de un plan local de acción climática en el cual a su vez elaboraremos un plan de mitigación y de adaptación En ello lo que básicamente estaríamos relevando es la emisión de gases de efecto invernadero a través de las distintas actividades productivas que se desarrollan en la ciudad Y bueno, luego de dos años evaluaremos cuánto hemos disminuido en esa producción a través de los planes de adaptación y de acción Bien, Ricardo Bertolini, ¿cuáles serían los cánones que el municipio de ahora en adelante va a tener que tener en cuenta? Porque empieza a pertenecer a la red Sí, básicamente, como dijo bien recién Primero tenemos que tener un buen diagnóstico Entonces si no tenemos un diagnóstico no sabemos a dónde tenemos que atacar primero Básicamente se va a evaluar cuánto generamos de cambio climático en Concepción a partir del uso del combustible fósil a partir del uso de la energía y a partir de la generación de residuos Estos son los tres factores que se van a evaluar que se evalúan internacionalmente Esto nos va a dar los números concretos de cuál es el más impactante y eso va a generar el plan de acción climática por un lado en lo que tiene que ver a reducción de gases de efecto invernadero y por otro lado vamos a analizar cuáles son los factores de riesgo de la ciudad dónde están los peligros más importantes frente a los fenómenos climatológicos extremos que se van a ir acelerando en los próximos tiempos debido al cambio climático y cómo evitar que las poblaciones más vulnerables sean afectadas por estos fenómenos ¿Cuántos municipios integran la red? Hoy integran la red 212 municipios de Argentina es la red más grande de América Latina y a su vez somos parte del Pacto Mundial de Alcaldes que integran 10.000 municipios en todo el mundo donde viven 800 millones de personas con los chartistas que nos gustan de la red 212 municipios de Argentina con los ed isoladores de�ositores y Zoom ¿Cuántos municipios de Argentina Definarla